Un calor abrasador cubrió la Tierra en 2015 como nunca antes. Según los científicos, fue el año más caluroso desde que comenzaron los registros a fines del siglo XIX. Un dato que incrementa los temores sobre el paso acelerado del calentamiento global. 2015 no fue solo el año más caliente en el mundo desde 1880. Además, rompió el récord previo de 2014 por el mayor margen que se había observado jamás. Según la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica, en el conjunto de 2015, la temperatura media en tierras y océanos se situó casi un grado por encima de la media del siglo XX. La NASA, que monitorea el clima mundial con una flota de satélites y estaciones meteorológicas, cree que los cambios de temperatura se deben, sobre todo, al aumento del monóxido de carbono y otras emisiones provocadas por los humanos a la atmósfera. Los récords de calor se sintieron en casi todo el mundo.